Música Tenemos una historia de conflictividad aquí, ¿verdad? La guerra estuvo presente aquí en el municipio de Panzós. Hay secuelas de la guerra. El 50% de la conflictividad agraria de Alta Verapaz lo tenemos concentrado aquí en Panzós. Así como nosotros aquí en el pueblo de Panzós sufrimos bastante del masacre, porque igual nosotros fuimos desalojadas. Prácticamente el Valle del Polochic es uno de los sectores ricos en tierra, ¿verdad? Que son fértiles, pero no se ha podido aprovechar por la conflictividad social. Música La iniciativa del proceso de Panzós es única en la medida que vincula una estrategia de prevención de conflictos, construcción de paz, con un abordaje integral del desarrollo humano. Este proceso ha sido innovador en la medida que arrancó con un diagnóstico participativo con diferentes sectores del municipio. A partir de este diagnóstico se generaron dos tipos de estrategia. Una estrategia de corto plazo y por el otro lado un segundo componente más de largo plazo, orientado precisamente a abordar los problemas estructurales del municipio. Estoy convencido, ¿verdad?, de que si no participamos en estas mesas de diálogo que son estratégicas, no vamos a poder buscar la solución de los problemas que tenemos en el municipio de Panzós. Por tal razón que nosotros actuamos y participamos para dar ver nuestras necesidades, como también nuestros problemas. Uno de los principales logros ha sido el planteamiento de un plan de ordenamiento territorial. Además, se ha promovido la inversión institucional de manera directa en beneficio del municipio de Panzós. Y en otro sentido, también se han creado los canales importantes de coordinación o de acercamiento de la institucionalidad con los actores principales del municipio de Panzós. Aportamos a que nuestro municipio sea un municipio desarrollado, que al final este beneficio no solo va a ser para nosotros en la actualidad, sino que para los niños y adolescentes que están siendo afectados por violencia, por desnutrición, y queremos que todas estas problemáticas pues vayan disminuyendo. Por lo que yo busco que nosotros o mi comunidad que tomen en cuenta, que buscan la manera como van a hacer que nos apoyen para así nosotros como mujeres o madres solteras o mujeres embarazadas, que tenemos un lugar para dar alimentos a nuestros hijos e hijas. Hay una situación de discriminación generalizada hacia las mujeres. Tienen enormes niveles de educación, de acceso a los servicios de salud, de participación política. Estos procesos locales que permiten y abren las puertas a que las mujeres participen, lo que generan son espacios donde se pueden intercambiar las diferentes necesidades. Si se trata de construir una democracia y se trata de tener una paz que tenga justicia, todos y todas tienen que estar incluidos y por eso la importancia de hacer explícito que las mujeres participen. La verdad es que solo se puedeextirar a la web, niez El Estado está en la mejor actitud de abordar toda la problemática que afecta a las personas de una manera pacífica y esta manera de hacerlo es a través del diálogo. En el diálogo se llegan acuerdos, los acuerdos significan compromisos y también hay compromiso de parte del Estado de darle seguimiento para que los diálogos tengan respuesta. Desde que fuimos a Panzós, nosotros vimos como una gran oportunidad sistematizar ese modelo y replicarlo en otras áreas. Y definitivamente, pues así como se ha llevado al municipio de Panzós y ya tenemos los resultados que hemos estado esperando, pues sí creo que es importante recalcar el poder llevarlo a otros municipios, y poder generar estas condiciones de diálogo y de desarrollo en otros municipios del país. Como facilitador del proceso, PNUD apoya la interacción de los actores del territorio en un espacio democrático para la construcción participativa del desarrollo. Asimismo, cumple con un rol integrador al facilitar la coordinación de múltiples instituciones y organizaciones para la construcción de planes, estrategias y políticas alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible y las prioridades nacionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!